saludos su amigo julio peralta nuevamente para hacer un tutorial de cómo hacer una gamarra o hágima como le quieran llamar por ahí este si no se han suscribido a mi canal suscríbanse se los agradecería si le dan like voy a mostrarles lo que tengo aquí pero antes que nada voy a explicarles vamos a hacer un botón de fiador con colgador y me voy a referir a ciertas partes al lado de la monta y el lado contrario de la monta entonces aquí está este que es el ejemplo vamos a continuar con él con el buzal el buzal de largo de aquí son 26 pulgadas claro que hay de 27 28 hasta yo creo que yo creo que hasta 30 para ponerle la falsa rienda verdad este nomás es para para poner la gamarra con con guía entonces una vez eso eso ya esté dicho vamos a comenzar el primer hilo doble verdad es de siete pies ahí como pueden ver está doble el segundo igual no más que el segundo es de de cuatro pies doble y el tercero es de de un pie doble y estos dos son de de un pie nueve pulgadas doble entonces son dos verdad entonces el primero va a ser este que va atrás abajo donde va el botón del fiador el segundo es el que va al lado contrario de la monta que cruza hacia este lado y acá se va a amarrar con este que viene siendo el de un pie doble y ya por último estos dos son los que van a cruzar hacia el frente con varios botoncitos entonces vamos a seguir con lo siguiente vamos a agarrar el más largo al agarrar el más largo lo hice largo nomás para que para que vean tal vez me va a sobrar pero prefiero que sobre y no que falte entonces una vez ya lo tengamos lo que voy a hacer voy a dejar aquí como un pie y medio voy a agarrarlo como si fuera el pretal voy a dar vuelta hacia adentro y voy a hacer dos huevitos uno para allá y otro para acá entonces una vez esté esto ya hecho cada uno va a quedar abajo y otro arriba entonces lo que voy a hacer aquí voy a sostener el del centro al sostener el del centro el diamero abajo va a brincar el que está mano izquierda por abajo y luego va a pasar hacia arriba y va a pasar por el siguiente por arriba y luego va a pasar por debajo del tercero y por arriba del cuarto entonces se va a sostener esto ya una vez esté hecho eso lo que vamos a hacer le vamos a dar vuelta a esto hacia arriba entonces así va a quedar verdad ya una vez esté hecho esto lo que vamos a hacer es vamos a poner esto en el bozal y el lado cortito va a quedar a mano derecha al lado contrario de la monta verdad y el más largo va a quedar al lado izquierdo al lado de la monta ya una vez esté hecho eso vamos a ajustar esto aquí verdad se va a ajustar entonces vamos a ir ajustando claro que esto está quedando muy largo pero vamos a a restirar poquito una vez esté hecho eso ahí como pueden ver ya quedó más corto verdad entonces ya una vez haga eso se ajusta tanto de arriba como de abajo está quedando un poquito largo pero al gusto verdad ahí en gusto se rompen géneros así es que ahí quedó lo vamos a dejar así como de cuatro dedos verdad una vez esté hecho eso lo que vamos a hacer vamos a dejar cuatro dedos y después de esos cuatro dedos vamos a hacer un nudo doble de rienda verdad vamos a pasar por arriba por atrás y vamos a sacar por el centro vamos a hacer lo siguiente con este otro por arriba por atrás sacamos y ya una vez saquemos lo metemos por donde está la otra punta que salga donde mismo ahí quedó entonces una vez quede eso ya ahí quedó el nudo doble el nudo de la rienda entonces este quedó bastante largo verdad y quedó bastante largo porque me gusta hacerle esos botoncitos aquí también pero no los voy a hacer ahora por falta de tiempo los videos no tienen que estar tan largos entonces así va a quedar vamos a ir con el siguiente largo que era de cuatro pies entonces este es el que va a ir al lado contrario de la monta verdad vamos a agarrar nuestra punta de adentro hacia allá y vamos a sostener vamos a dar una vuelta otra vuelta hacia hacia atrás y vamos a sacarla por el medio entonces aquí quedó verdad una vez ahí quede esto lo tenía amarrado verdad pero la voy a deshacer y aquí lo que voy a hacer lo voy a hacer un nudo doble el que lleva la rienda ahí quedó por atrás al sacar ya una vez lo sacamos lo metemos por donde esté el otro ajustamos poquito y esto lo ajustamos aquí para que no se recorre esto verdad al apretarse se recorre esto hasta abajo hasta abajo hasta abajo y se ajusta entonces ahí quedó una vez quede eso así aquí me gusta hacerle unos cuantos botocitos otros nudos dobles de rienda uno y esto y esto los hago porque le do un poquito más de vista cuatro dedos otros cuatro dedos y hago otro nudo doble por atrás por atrás y por adentro sale donde salió la otra punta entonces estos 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 nudos dobles los tengo por ahí en otros videos para si los estoy haciendo un poquito recio los busquen entonces voy a hacerle tres ahí quedó el último cada cuatro dedos ahora si va a quedar en el otro lado aquí le voy a hacer uno otro botón doble de las riendas ahí está el primero pasa uno por atrás y por atrás otra vez y sale donde mismo que el otro ahí quedó una vez haga eso tienen que quedar iguales lo restiro y ahí quedó aquí lo que voy a hacer voy a hacer otro porque es el último usualmente aquí en el último hago hago el de diamante pero me demora más y lo que quiero es terminar con el video para que ahí quedó ¿verdad? entonces ahora voy a seguir con el siguiente que es el de el de dos pies de un pie doble hacia afuera entonces pasamos por el medio una vez dos restiramos restiramos y estamos haciendo lo mismo este es el lado de la monta entonces aquí vamos a hacer otro nudo doble por atrás por adentro sostenemos sostenemos el otro por atrás por adentro y metemos donde está el otro ahí está el nudo doble entonces una vez este se ajusta hasta mero abajo ¿verdad? ahí quedó aquí si lo que si voy a hacer voy a hacer el nudo de diamante con dos puntas ¿verdad? hacemos un tipo bozalito con este le damos vuelta por atrás y lo lanzamos como si fueran echar un pial de arriba del caballo un un bozal al becerro arriba del de arriba del caballo entonces ya una vez esté eso así pasamos por arriba de este por abajo del que está hacia mano derecha lazando el el bozalito y vamos a pasar por arriba y por adentro entonces una vez hagamos eso ahí quedó una casita tipo como ocho ¿verdad? entonces esto va a pasar por atrás y va a salir por el centro voy a pasarlo por detrás sale por el centro lo sostengo por detrás de este y luego lo paso por el centro y lo sostengo entonces ahí quedó ya nomás restiro aflojo y estiro aflojo y estiro de arriba y de abajo y ahí quedó este botoncito es de dos y parece de cuatro y es uno de diamante vamos a agarrar esto lo sostenemos pasamos por detrás ¿verdad? ponemos nuestro dedo pasamos por detrás sacamos y sostenemos y ahí quedó entonces ya tenemos el de atrás el de enfrente ahora vamos a ir con lo de con lo que pasa por enfrente de las orejas vamos a ponerlos aquí el de enfrente queda enfrente y el de atrás queda atrás entonces una vez hagamos esto los dos van a hacer lo mismo vamos a poner las puntas hacia atrás el de enfrente va a quedar abajo y luego vamos a pasar el otro por debajo del de atrás vamos a dar vuelta al de la mano derecha por arriba y por abajo y lo sacamos por el centro del bozalito que queda y vamos a hacer lo mismo con aquel el de la mano izquierda por arriba por debajo y sale por el centro donde salió el otro este es uno entonces ahí como ven ya quedó uno vamos a hacer lo mismo con el siguiente ya por arriba del que está enfrente por debajo del que está atrás el de la mano derecha por arriba por abajo y por adentro del bozalito igual por arriba por debajo y por el centro del bozalito ahí quedó entonces ajustamos entonces ya al ajustarse esto como pueden ver va a quedar una mano derecha y otra mano izquierda aquí me gusta hacerle otros botoncitos o nudos dobles unos dos uno dos ahí quedó uno dos dedos en este otro dos dedos vamos a hacer otro uno dos ahí quedan dos dedos ¿verdad? entonces vamos a hacerle otro para que tenga un poquito más de lujo otro uno doble otro entonces ahí quedó dos dedos en la otra vamos a hacer otro un nudo doble uno dos 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 dedos entonces ya una vez quedan esos dos lo que vamos a hacer enfrente le vamos a hacer otros dos dedos es más aquí le vamos a dar tres dedos vamos a hacer un nudo doble con dos puntas en cada lado uno dos dos y sacamos por donde está la otra punta ahí como pueden ver entonces voy a aflojar un poco para que queden estos juntos y luego una vez queden juntos voy a ajustar lo que queremos es que quede centrado ahí quedó como pueden ver ahí está ya la jáquima o gamarra ya nomás lo que voy a hacer es cortar y quemar entonces voy a cortar las puntitas aquí una dos y la de aquí ya nomás quema quema uno con cuernito quemo y pego siguiente con las otras dos quemo pego ahí está quemo pego y ahí quedó espero y les haya gustado el video suscríbanse denle like por favor y muchas gracias y hasta la próxima y ¡Gracias!